Al igual que en años anteriores, están brindando citas para las personas quienes desean realizar el trámite para la exoneración del impuesto de bienes inmuebles en la Municipalidad de Pérez Celedón. Se atenderá durante los dos primeros meses en la oficina periférica ubicada en Plaza Monte General y a partir de marzo en ambas oficinas. El año pasado se empezaron a dar las citas para que las personas sean atendidas en el mes de enero y en el mes de febrero en la oficina que está en Monte General, en la oficina periférica. Estas exoneraciones incluyen solamente bienes inmuebles, nada más. Las personas que tienen una propiedad a nivel nacional inscrita en el registro, esas son las personas que pueden aplicar para la exoneración. Son personas que también, me decía usted doña Silvia, tienen que tener una propiedad sola en todo el territorio nacional y también depende el monto de esa propiedad seleccionera, la totalidad o una parte, ¿es así verdad? Sí, solamente digamos es un monto, si una propiedad está valorada en 30 millones, solamente se le va a aplicar el monto que corresponde, el otro por el resto sí tiene que pagar. Pero en este caso tenemos que dejar bien claro que son solamente bienes inmuebles y solamente una propiedad, ¿verdad? Porque se nos están acercando más que todo el día de hoy muchas personas que dicen que sí tienen bienes inmuebles, pero que la otra tal vez es copropietaria de otra propiedad. Ya solamente el hecho de que sea copropietaria de otra propiedad, ahí serían ya dos propiedades. Lo único es que también hemos, ahí he atendido algunas consultas que se les aparece en el registro, algunas propiedades que tienen en derechos de cementerio, que les aparece dos, eso queda excluido, ¿verdad? Completamente ahí sí se pasa, ahí sí aplica, porque estamos hablando de una propiedad de bienes inmuebles, no tal vez de un derecho que tenga, digamos, en el cementerio, entonces ahí sí aplica. Los interesados tienen dos opciones, acercarse a la recepción de la municipalidad donde le dan cita o bien también vía telefónica al 2220-6600. Por teléfono sí, al 2220-6600 se están atendiendo y a partir de hoy, bueno, se les dice a las personas que es a partir de enero y febrero el Monte General. A partir del mes de marzo las citas se están dando para que sean atendidas aquí en la municipalidad, en las dos partes, oficina de Monte General y en la municipalidad, pero a partir de marzo. Tenemos que recordarles también, Carmen, que la exoneración de bienes inmuebles se puede hacer en el mes durante todo el año, cualquier mes durante todo el año, pueden venir en mayo, en junio. Esto también se les aclara para evitar estas aglomeraciones, para evitar las filas, principalmente a los adultos mayores, que tienen que hacer muchas filas afuera. Entonces se les explica, pero de ahí muchas de ellas prefieren venir desde el primer día a hacer la exoneración. ¿Qué indican las personas que llegaron a sacar cita este lunes? ¿Qué le parece este sistema de sacar cita y todo? Feo. ¿Por qué? Cuéntenme. Mucha gente, ya sé, hubo rasbengos desde allá. Ya no estoy, tengo un pie, todo malo. ¿Sabe usted que también se podía hacer por llamada telefónica? También, ¿verdad? Que es una forma para sacar la cita. Sería mejor. Por un lado sí es ágil, porque usted sabe que usted va a llegar al Monte General y, digamos, va a ser, ya usted va con la cita y llega y dice ese programa, pero por otro lado es un poquito tedioso a la fila, ya no viene temprano y son más mandados que hay que hacer y entonces, pero por ese lado sí. Lo que pasa también es importante tal vez que se pueda hacer todo esto antes de que inicie el año, ¿verdad? Ah, sí, importantísimo. De igual manera, digamos, se puede hacer en marzo, creo que lo dijo muchacho, pero es que, bueno, a mí es una que me gusta planificarme y me gusta hacer todo mucho más antes. No sé, porque está ahorita, ahorita, lo que yo veo mal es, mira, que no hay, no hay una preferencial. Como en el caso mío, yo tengo discapacidad, tengo certificado, pero ahí siempre me tocó que hacer las filas de allá. No sé cómo, cómo, cómo irá a estar el asunto, ver qué ahorita. ¿Y consideró usted por el hecho de que tienen que venir hoy sacar cita y luego venir para hacer el tránsito? Sí, hay algo así, me dijeron, no sé. Sí, nosotros todos los años venimos, pero allá, a la otra sala, no sé cómo será el sistema ahorita aquí. También hubo otros contribuyentes que se acercaron a realizar otras gestiones, luego de que estuviera la municipalidad cerrada dos semanas. Un permisito de construcción. Pero no viene a hacer ningún trámite de exoneración o algo así, viene a aprovechar. No solamente pagar, sí, un permisito ahí, que tengo de una casita de bono. Doña Sofía, ¿viene qué, hacer algún trámite? Apagar basura. ¿A pagar basura? Sí, nada más. Alrededor de 20 mil contribuyentes realizan este trámite de exoneración en la municipalidad. Cualquier persona física que solo tiene un bien en todo el país, es decir, una propiedad, y el valor está declarado por debajo del límite, puede realizar esa exoneración. Siempre va a ser exonerado, igualmente. No es que se le va a exonerar una parte o va a tener alguna multa, algún interés, no. Va a ser el mismo monto que se le va a exonerar en enero, al mismo monto que se le exonera en agosto, septiembre, en cualquier mes. Entonces, eso queremos hacer énfasis, recordarle a las personas, si vienen y hay mucha fila, pues que vengan durante todo el mes, porque tal vez a usted le consta que viene durante, en el mes de mayo, junio, y hay muy poca gente haciendo la exoneración. Hay atención especializada, obviamente, para el adulto mayor, y cuando des exonerar, nada más, se atienden también directamente en las cajas sacadas de la municipalidad. El horario de la oficina periférica es de martes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde.